Los nervios se fumaron apenas, empecé a hablar. Siento que he roto una barrera muy grande. Poder contar historias sobre mí misma. Es como que vivís de nuevo todo eso que querés contar. Contar historias desde el corazón, desde la experiencia, y no vienen con una agenda prehecha. Ayuda a plantear mejor las ideas y también a nivel laboral, porque esto ayuda también a la comunicación. Complementa esto que Johnson sabe hacer también, que tiene que ver con la gente. El apoyo al camino que es también como muy introspectivo y súper enriquecedor para uno como persona. Historias simples de la vida cotidiana pueden servir de inspiración para otros. En todos quedó algo. Fue como muy poderoso. La charla me ayudó a ordenar un poco también mis ideas. Me siento muy emocionada. Fue una linda experiencia venir a Argentina, compartir con todos. Esta experiencia es totalmente recomendable, desde todo punto de vista. Si hay otra, me anoto.